Bien, vamos a recordarles nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que deben revelar los nombres de las personas que recibieron soborno de la empresa Odebrecht? Vamos a revisar algunas de sus opiniones. Usuarios de Facebook, nos dice Néstor Julio Dittrain, no solo revelarlo, quienes tienen que someterlo a la justicia sin importar quién sea, ya basta de tanta corrupción. Leo Martínez, lo que deberían hacer es hacer que renuncien a su trabajo y no dejar que las plagas así sigan dañando a nuestro país. Alma Verónica Enrique dice, claro que sí, porque si fuera un infeliz ya estuviera preso y con lo suyo. Más adelante seguiremos revisando algunas de las opiniones que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Continuamos revisando informaciones. La Fiscalía de Santo Domingo solicitará este jueves medidas de coerción contra Irene Terreno, de 21 años de edad, acusada de quemar a varias personas, una de las cuales murió. La joven no fue sometida este miércoles porque algunos afectados no se han querellado. Jenny Terreno, quien esta noche pernotará en la cárcel de San Luis, había procesado una hija o había procreado una hija con José Alberto, quien está preso en el penal de la Victoria y sostenía una relación desde hace un año y siete meses con la fallecida Jocelyn Díaz, quien dejó tres hijos en la orfandad. Y ahí el cadáver del alemán Frank Joachim Eber, reportado como raptado por su esposa el pasado sábado, fue encontrado en el interior de una vivienda de la calle 24 del sector Los Ciruelitos, en Santiago, donde residía el presunto amante de su compañera sentimental. Oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y funcionarios de la Fiscalía de Puerto Plata se trasladaron a la referida residencia, donde encontraron enterrado en el interior de una habitación envuelto en bolsas plásticas el cuerpo del extranjero. Hizo un hoyo ahí, un hoyo ya te sabe, es una cosa increíble. A veces uno tiene un vecino asesino y uno no sabe quién es. Aquí se muda demasiada gente rara y uno no sabe dónde vienen. Ese es el problema que hay. Lo que enterraron fue un alemán que había secuestrado, había desaparecido. Por el caso hay varias personas detenidas, incluido el supuesto amante de María Núñez, de 45 años de edad, esposa del extranjero, quien también supuestamente participó del hecho, al parecer, para quedarse con las propiedades de la víctima. Bien, familiares de un chofer que chocó a una niña de 12 años en momentos en que transportaba estudiantes universitarios, esto ocurrió en San Francisco de Macorís, pidieron la revisión de la medida de coerción que mantiene en prisión a su pariente. Por un accidente, vengan a ponerlo allí apresado y la familia aquí pasando trabajo, yo con sus hijos. Y entonces, si no fuera por la comunidad que se ha tirado con nosotros, estuviéramos pasando hambre y llevándonos a quien nos trajo. Estamos muy adoloridos con este caso, con lo que está pasando, ya que nuestro chofer de la universidad y también ese chofer de la iglesia está detenido injustamente. Realmente lo que se está viendo es una injusticia. De verdad le perdimos a las autoridades que verifiquen bien lo que está sucediendo con el caso, porque hay testigos. Yo tengo amigos que venían en la guagua y no lo han dejado que ellos expresen lo que sienten y lo que pasó en ese hecho. Este caso de este joven, de este chofer, un chofer serio, honesto, tranquilo, él no tiene la curva que alguien de los pasajeros se le tire de un lado por los escalones, según tengo lo entendido, y se agolpea y además luego muera. De Toribio, quien está preso en la cárcel pública de San Francisco de Macorís, dijeron que el padre de la niña que falleció tras el accidente usará la influencia que tiene por ser abogado para que éste no sea liberado. Y residentes en Villa Carrizal y Nasua denunciaron la entrega irregular de apartamentos construidos para personas pobres en esa zona. Juan Luis Vargas nos amplía. 25 de 72 apartamentos que fueron construidos en el último mandato del expresidente Leonel Fernández permanecen cerrados en la comunidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Peralta. Mientras los apartamentos están cerrados, nosotros necesitando dónde vivir que no tenemos, es casa prestada y los dueños nos la están pidiendo. Soy una madre sortera, la casa que tengo cuando llueve todo se me moja, porque el piso que tengo es de tierra, donde cocino es en leña, y no tengo la tarjeta de solidaridad para ayudar a mis familias. Los lugareños manifestaron que en el complejo habitacional Villa Carrizal no fueron beneficiadas las personas de escasos recursos. En esas ocasiones yo vivía en un rancho de tabla, que para yo aparar el agua tenía que ponerle un plástico al mojitero para no mojarme, y entonces cogieron los apartamentos, se los dieron a la gente grande que no lo necesitaban, y a mí no me miraron. De los apartamentos que están cerrados puedo mencionar cinco. Ñurca Nieve, la ex gobernadora. De Perarta, Juan Julio Martínez, ex síndico. De Herbarro, Víctor Firpo, síndico. De Asua, José Luis, de Fudepa. Finalmente piden al director del INVI y al presidente Medina la revisión del mencionado complejo habitacional. Desde Asua de Compostela, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Y docenas de ex empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís protestaron con un pitazo contra la corrupción, demandando el pago de sus prestaciones laborales. Ondina de la Cruz señaló que están cansados de esperar y el alcalde no da respuesta a los pagos que les corresponde por ley. En tanto que el alcalde Alex Díaz dijo que el cabildo no cuenta con los recursos para el pago a los ex colaboradores de la institución. Bien, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, llamó al presidente de la República, Danilo Medina, y al ministro de Agricultura, Ángel Esteves, a cumplir con la promesa de un aumento salarial y la reposición de todos los técnicos cancelados. Los integrantes de esta asociación hicieron paros simultáneos en la provincia Sánchez Ramírez de la región norte y una marcha para la sede de Agricultura en reclamo de sus peticiones. Con relación a la mejoría salarial, recibimos los salarios más pírricos del sector público. Los profesionales están devengando menos de 20 mil pesos, a pesar de que el salario por la categoría es 25 mil 300. Los profesionales agropecuarios estamos siendo marginados, tan como están nuestros productores, estamos nosotros con un sueldo de calamidad. No es posible que hoy en día un profesional agropecuario esté devengando de 20 o 25 mil pesos. Nos sentimos marginados y a la vez queremos pedirle al señor presidente que nos haga en lo inmediato un reajuste por categoría. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, el presidente provincial de AMPA, Raúl Estrella, deploró la condición de los caminos que dan acceso a los productos agrícolas, donde los productores han perdido sus cosechas por motivo de las lluvias. Bien, y el Comité Panamericano de Profesores del municipio Baní suspendió las labores en todos los centros educativos de la provincia de Peravia en demanda a varias reivindicaciones para el sector magisterial. La profesora Yadira Baez, presidenta del gremio en esa demarcación, dijo que el magisterio en la provincia de Peravia se encuentra preocupado, ya que desde agosto del año pasado, el ministro de Educación Andrés Navarro ha tenido respuestas negativas a sus demandas. La educación de la Escuela Juan Bautista Cambiazo del Palmar de Ocoa, del Liceo de la Zona Norte, que está ubicado en la Nuestra Señora de Regla, y la Escuela La Saona, así como también que se le pague ya a los suplidores del almuerzo y de la merienda escolar, que están bastante atrasados. Este, y es en esta semana, el señor ministro... Entre los reclamos de los profesores en la provincia de Peravia, se destaca el incremento salarial de un 25%. La información de Economía no las presenta Ambiorix Rosario. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. ¿Con qué comenzamos hoy? Vamos a iniciar con el Banco Central, que revela que en el 2016 se incrementó la visita de turistas a la República Dominicana. Comenzamos. El Banco Central revela que la llegada de turistas a la República Dominicana creció un 6,4% en el 2016, con más de 5 millones de visitantes. De acuerdo a un informe de la entidad financiera oficial, solo en el pasado mes de diciembre el país recibió vía aérea 606,846 pasajeros no residentes, lo que representa un incremento de 23,093 turistas más que en el mismo mes del año 2015. El precio del petróleo de Texas para entrega en febrero abrió este miércoles con un descenso del 2,23% para cotizar a 51 dólares con 31 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. En cambio, el barril de crudo Bren para entrega en marzo abrió hoy en alza en el mercado de futuros de Londres a 55 dólares con 66 centavos el barril, con un aumento de 0.34% más que al cierre de la jornada anterior. El Comité Nacional de Salarios se reunirá en los próximos días para analizar la posibilidad de un aumento salarial ante los deficientes sueldos mínimos que se devengan en el país, según el ministro de Trabajo José Ramón Fadul. Bueno, pienso que la propuesta del ministro de Trabajo José Ramón Fadul Monchi en España debe ser generalizada y que haya en República Dominicana un aumento general de salarios para todos los sectores. Claro, tanto el público como el privado. Como el privado. Los empleados públicos también merecen. Claro que sí, porque en el sector público hay más empleados que en el sector privado. Si usted lo analiza, la empleomanía del gobierno es extremadamente alta en comparación con los empleos del sector privado. Es así. Así es que la propuesta del Comité Nacional de Salarios que se reunirá próximamente es que haya un aumento generalizado en la República Dominicana para que el beneficio económico de que hable el Fondo Monetario, que hable el Banco Central, se derrame en favor de los trabajadores. Claro, porque se habla de un aumento, un crecimiento de la economía en República Dominicana, pero el ciudadano de a pie no lo ha visto reflejado. No lo siente, no lo siente. No lo siente. El bolsillo sigue. Un poquito vacío. Ambiorix, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a usted, buenas noches. Con Ambiorix Rosario hacemos una nueva pausa, ya venimos con mucha más información. Y en los espectáculos, ¿en cuánto subastan traje de Superman?